Ahora ahí. Y ya vamos. Y esas civilizaciones, las civilizaciones capitales, una razón, o sea, que nosotros somos parte de nosotros, de nosotros. Y eso sabe. Esa es la pregunta. Y lo que también implica que cambien la forma es una cosa, es una cosa, es de terror. En otras palabras, el cambio, mejor la propiedad es una conclusión necesaria, pero no es suficiente. No. No.